Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Ante todo, disculpen el sonido de fondo, porque estamos bombeando. Les quería mostrar los potrillitos. Este es el hijo de Chismosa. Es un padrillito, muy lindo, gateado. Ahí está. Y bueno, el imponente gateado de la Perichona, la Mora. Fíjense lo que es. Grande como su madre. Ahí está la Mora. Bueno, tranquilos, tranquilos. No se enojen, no se peleen. Ahí nomás, ahí nomás Delfina. Fíjense qué bonito que es. Ella es la Perichona. Y el hijo es de Chusco, secreto revelado. Todos los que tienen que nacer son de Chusco. Dicen qué bonito que es. Va a ser una tarea muy orgullosa, me parece. Ahí está Margarita. Ahí está, ahí está. Ahí está, tranquila, tranquila. Bueno, hoy tiene ganas de Delfina, tiene ganas de protagonismo, parece. Ahí está el negrito. Zaino, Zaino, negro. Ahí está, es una capa tranquita, muy linda. La madre. Bueno, y acá están el resto. Están intranquilas porque les tengo que abrir. Y están todas acá, esperando el momento. Lo que ustedes ven es que hay mucha tierra porque tenemos que terminar de preparar para sembrar. Por eso es que no hay pasto acá. Hola Mimosa. Mimosa. La Mimosa. Cayetana. Dulce. Ahí está la Dulce. Ahí está. Madre e hija. Hola. Hola Liga. Hola. ¿Cómo anda mi Liga? Hola. Hola. Madre e hija. Madre. Ahí está. Ahí está. Bueno. Estas les digo yo las coloraditas. Clarita. Olivia. Chole. Y Cayetana. Bueno, y ahí están esperando el resto del rodeo para salir también. Allá hay otras yeguas también que están esperando. Les mando un saludo para todos. Espero que lo hayan disfrutado. Estas son las manadas yeguas. Todavía faltan parir varias. Por lo que yo registro serían otras tres más. Así que bueno. Vamos a esperar. Todavía falta. Abrazo enorme para todos. Que tengan un lindo día. Un lindo fin de semana. Abrazo enorme para todos. Abrazo enorme para todos. Gracias.